Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a Mundo Conejil Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el diente de león Os voy a contar las propiedades que tiene, cómo lo utilizo, cómo lo conservo y demás Así que nada, si te interesa, quédate a ver el vídeo Además que hoy tenemos a Volt Que está aquí de acompañante, pobrecito hoy Es que es más bueno Antes de nada, intentaré que sea un vídeo corto, rápido Y a por faena Que como podéis ver en el vídeo anterior, hablé, vamos, un montón Que os lo dejo, bueno, al final del todo me parece que aparecerá el vídeo Bueno, os voy a hablar antes de nada de las propiedades del diente de león, ¿vale? Para empezar, el diente de león es una especie de hoja que se les da a nuestros peques Se utiliza como complemento alimenticio O se puede decir que es algo así, ¿vale? Ahora entendréis el porqué Normalmente este diente de león lo podemos encontrar o bien suelto Tipo que lo vendan en bolsitas, a granel O el más probable sea dentro de los propios enos Muchos enos tienen sabores como manzanilla, rosas y diente de león ¿Qué propiedades tiene este diente de león? Pues bueno, aparte de que les aporta vitaminas y minerales También dicen, yo esto no sé hasta qué punto me lo creo o no me lo creo, sinceramente Sí que es verdad que en muchas fuentes que he estado buscando aparece Entonces yo os la transmito Pone que les ayuda a subir el sistema inmunológico Es lo que digo, yo no sé hasta qué punto esto llega a ser verídico No sé, no sé, yo os lo cuento pero... Y además también pone en muchos sitios que es depurativo Es decir, que es como un complemento o un extra, unas 10 veces que no le van a hacer mal Al revés, que le van a ir bien También aún que otro sitio he visto que también es bueno para el pelaje Que hace que el pelo esté más fuerte, más brillante Entonces, bueno, en general pues es un complemento que no es negativo Al revés, que es positivo Ahora os voy a enseñar el que yo concretamente tengo Yo tengo este que es de JR Farm Y bueno, los dientes de león sin nada más No sé si lo podréis ver pero bueno, son... Es el mismo, es la hojita entera Que no es trocitos ni mucho menos, ¿vale? ¿Qué es lo que hago con este complemento? Con este snack, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿vale? Yo lo que no hago es dejarlo en la bolsa ¿Por qué? Porque una vez que abrimos la bolsa ya pueden criar bichitos Y además, yo no es algo que utilice habitualmente Yo esto no lo utilizo a diario ni muchísimo menos Por eso no me gusta que esté abierto en la bolsa sin más Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo pongo en tarros así Son tarros que... Son tarros que están cerrados herméticamente Y por lo tanto, es mucho más difícil que puedan entrar aquí algún tipo de... Bicho Y críen cosas raras Para mí es un sistema que es bastante cómodo, higiénico Esto lo compras, lo limpias bien Y ya lo tienes para, vamos, para meter toda la bolsa si es necesario Si conocéis alguna manera más que sea también así más higiénica Que también sea un poco... A la vez higiénica, que también sea cómoda Porque al final buscamos también que sea algo práctico Que no sea... O sea, ¿me explico? Creo que me estoy liando mucho Que hace un montón que no grabo Y eso, si conocéis alguna más, dejádmela aquí abajo A ver cómo lo hacéis vosotros, ¿vale? Y bueno, esto lo que hago es que paso todo el contenido que hay aquí A este envase una vez que ya esté limpio Y ahora la pregunta ¿Cómo lo utiliza Sara? Pues es muy sencillo, lo utilizo de diferentes maneras Primero y la más común, imagino Que es ponerlo dentro del heno Yo, por ejemplo, últimamente compro mucho heno de ribero Sin nada Sin ni diente de león, ni manzanilla, ni rosas Nada Entonces, para de vez en cuando darles un gusto diferente Que ellos también exploren Que digan, este heno es diferente Pues les suelo poner un poquito de diente de león Dentro de la misma bola del heno Otra de las maneras, por ejemplo, también sería cuando le pones la ensalada Una ensalada, conjunto de verduras, lo que quieras Pues también se lo puedes poner O con el pienso Cuando a veces estás cambiando de pienso Otra alternativa sería, pues, meterle dentro, pues, algún tipo de hierba Ya bien sea diente de león O otras muchas que existen O incluso si un día os apetece dárselos sin nada más Para entretenerlos O porque simplemente os apetece También lo podéis hacer También se lo podéis dar sin darle nada más de acompañante Así que es verdad que esto Copito lo ha probado mucho en seco En seco me refiero tal cual Así, comprado Copito sí que lo ha probado Pero como siempre, Bolt no Entonces en este vídeo también os incluiré todos los clips de Bolt Para que veáis si le gusta o no le gusta Y las reacciones, las primeras reacciones Porque os tengo que decir No sé si visteis el vídeo de los snacks de la playera online El snack de diente de león En el vídeo visteis que Bolt No se lo comió ni para atrás Es que no me hacía caso Os prometo que hoy en día No se lo come Como Copito que es muy bien Seguida se lo coge Pero oye, si se lo das No te voy a decir que no Para que veáis lo que cambian las cosas Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Espero que haya sido al final un vídeo ameno Que os hayan quedado las cosas claras Y si no, déjamelo aquí abajo en los comentarios Deciros también que no recuerdo si lo he dicho ya o no lo he dicho En la cajita de descripción os dejaré todos los links que encuentre De algunas páginas Donde yo habitualmente compro, conozco O sé que son fiables Os dejaré los links de diferentes tipos de diente de león Más que nada porque es que no recuerdo en qué tienda lo compré sinceramente Entonces Os pondré diferentes páginas Donde sí que lo vendan Y vosotros ya elegís en cuál la queréis comprar ¿De acuerdo? Así que nada, lo dejo todo en la cajita de descripción Espero que os haya gustado un montón Y que me recibáis a la vez con las manos bien abiertas Y con un fuerte abrazo que os voy a dar a todos Porque espero volver muy muy pronto Porque ya está Ya he acabado Y me podéis seguir como siempre en mi Instagram Que es mundocoregildonez Subo fotitos Subo un montón de instastories Cuando me he ido ahora a Budapest y Viena Lo habéis tenido todo retransmitido Vamos Al cien por cien Más que mi cuenta personal por así decirlo Y es que es verídico Más que mi propia cuenta Habéis tenido vosotros Y me alegro un montón Porque os habéis puesto muy contentos por mí la verdad Y es que eso Os juro que me llena el alma de verdad En fin Que no me enrollo mucho más Y nos vemos por Instagram Y nos vemos próximamente en otros vídeos Bye Bye